¿Qué es el objetivo central del proceso de reforma en América Latina? Un objetivo central del proceso de reforma en América Latina ha sido el reemplazo de los sistemas escritos vigentes con anterioridad este por procesos de carácter oral. El paradigma de este cambio ha estado constituido por la introducción del juicio real público y contradictorio como centro del proceso. A tal punto que muchas veces la reforma procesal penal es identificada con la introducción del juicio real o el establecimiento del juicio real por primera vez en serio en nuestros países. Es así que, no obstante, los diversos problemas que la consolidación del juicio real ha experimentado en la región, hoy día me parece que nadie puede discutir que el juicio real es un componente central e indispensable de un proceso penal moderno que se quiere adecuar a los estándares mínimos que establece el debido proceso. De hecho, los códigos reformados, aun cuando muchos lo hacen con bastantes problemas, todos regulan al juicio real como el centro del proceso, reconociendo precisamente que este es un componente indispensable en un proceso penal moderno y garantista. Sin embargo, el impacto que ha tenido la reforma en cuanto a establecer la oralidad a nivel del juicio no se ha producido o no ha sido equivalente en lo que tiene que ver con la introducción de la oralidad como metodología de trabajo en las etapas anteriores o previas al juicio. La regla general en este sentido en la región es que no existe instalado un sistema de audiencias orales en las etapas preliminares del juicio para tomar decisiones relevantes del proceso. La falta de oralidad en estas etapas preliminares, me parece, obedece fundamentalmente a tres consideraciones, algunas de las cuales vamos a revisar con más detalle en el desarrollo de este módulo del programa E-Learning. La primera de ellas tiene que ver con defectos o problemas de diseño normativo. Es decir, en muchos casos la falta de oralidad en las etapas anteriores tiene que ver con que muchos códigos o no regulan esta metodología de trabajo como forma habitual de trabajo de los operadores del sistema o, derechamente, excluyen o prohíben que esta sea la metodología de trabajo para los jueces, fiscales y defensores. Pero en muchos casos...